Porque mami sufre de diverticulitis y una tía, la tía Ara, le digo yo, ella lleva tomando el medicamento ya hace dos años, pero ella vive en Bogotá. No sé ya dónde lo compra, pero mandó una foto y yo busqué por internet y encontré que Don Luis lo vende, lo distribuye y hace el envío gratis a cualquier ciudad. En este caso yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, es excelente el producto. A mami le ha servido mucho, bendito mi Dios, ella se le ha mejorado mucho lo de su estómago y pues a mí también, me parece que también es muy bueno, excelente, nos parece a mami y a mí y lo recomendamos. Los envíos son seguros, realmente es cierto. Yo pago por Neki a Don Luis y Don Luis al otro día me está llegando, me está mandando mi medicamento y mi medicamento lo recibo en la puerta de mi casa. Es completamente confiable, me ha parecido súper, súper, lo recomiendo y la verdad que muchas gracias le doy a Don Luis porque ha sido una persona seria y responsable. Es verdad, no desconfío ni tampoco desconfíe. El que quiera consumir ese producto es excelente, es excelente. Yo incluso ya le dije a la tía Ara para que ya le mande también el nombre de Don Luis, el número del whatsapp, todo, para que ella se comunique con él porque es que creo que no lo ha conseguido y ella, para que lo llame a él y se pongan en contacto para que él le envíe el medicamento. Y sí, me ha parecido muy bueno. La verdad lo recomiendo. La verdad lo recomiendo.